Ayer, Gastón, queremos tu opinión, ayer estuviste en la marcha. Sí, claro, sí, fuimos. ¿Y cuál fue tu percepción respecto a esto? Bueno, fue una marcha muy masiva. Vos ya me vas a preguntar cuántos fueron y yo no tengo el contador. Pero fue muy masivo y creemos que fue en simultáneo con otras provincias, fue muchísima gente y creemos que expresa la voluntad de la mayoría del pueblo de la nación que creemos que dice esto, y ya lo habíamos hablado el otro día, avancemos en libertades, reconozcamos derechos, pero no por avanzar en esas libertades trasgredamos otros derechos ya constituidos y sobre todo el derecho superior de los niños a tener un papá y una mamá. Creemos que ese es el mensaje claro que se le ha dado en esta instancia a los senadores. Para resumir, ustedes no se oponen a la unión civil, digamos. Y ya lo hemos dicho mucho, Vero, y lamentamos mucho esta politización que se dio en estos últimos días, esta impugnación que se hizo sobre el proyecto de unión civil, porque, ¿cómo es la situación? Este proyecto de unión civil permitía avanzar en las libertades de la comunidad homosexual y no lesionaba lo que estamos reclamando de la mayoría de los argentinos, que es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer por X razones que ahora podemos hablar, y que el derecho superior de los niños es tener a un papá y una mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!